La gente siempre va a hablar Marqués, yo no sé siempre yo he sido así Con nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí Que me envidia y quiere lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí Que me envidia y quiere lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Digo mi manera, nadie me controla y por nadie yo voy a cambiar Me gusta la calle, explotó todo el dinero, vacilo no pa' ver rumbear Pero nadie me pudo decir a mí Por eso gozé, lo sudé y me jodí Donde lo saqué y que lo gasté Que te importaba eso a ti Rumeando y viajando siempre disfrutando Esta vida corta que se está acabando No van a un momento, solo recuerdo con lo que te va a quedar Porque nada de oro materias cuando te mueras te va a llevar Siempre van a hablar Pero no importa La gente siempre va a hablar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí Que me envidia y quiere lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí Que me envidia y quiere lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Oye, Edil Dímelo, Esme Báilalo ¿Con quién? Con la trébol Dímelo, Esme 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 Dímelo, Esme